Sí, bueno. Tere, ¿ya te tenemos? Bueno, bueno. Sí, Tere, ¿segura? No, no tenemos a Tere, ¿segura? Sí. A Tere, perfecto. Sí, bueno. Bueno, bueno. Escuchamos sobre el tema del implante. Pues sí, ayer, después de varios días y después de que el ayuntamiento decidiera remover a María Esther Arteaga del implante en una sesión extraordinaria y secreta, ayer apareció la exfuncionaria en un evento, fue la renovación de la mesa directiva de la Canirac en la capital del estado y ahí estaba María Esther Arteaga pues como una de las integrantes de esta cámara restaurantera, ella tiene un restaurante en la calle Positos que actualmente está en remodelación y obra que fue suspendida por el municipio hace una semana y bueno, pues la pregunta obligada, ¿no? La opinión que le merecía su remoción de esta manera en una sesión extraordinaria y secreta. ¿No había hablado sobre ello? ¿No habían podido ustedes hablar? No, no habíamos podido localizarla. Lo que nos comentaba la gente allegada a ella es que pues estaba preparando pues una buena postura al respecto. La verdad es que se ha mantenido o se mantuvo muy seria, muy técnica ella. Y bueno, la respuesta que ella dio al cuestionamiento sobre su salida fue que no tenía ninguna respuesta sobre el tema y pues que así se hacían las cosas en la administración de Edgar Castro Cerrillo y que no podía hablar más del tema porque como pues bien se ha señalado fue una sesión secreta. Y bueno, también ella refiere sobre esta obra de construcción en la que nos comentó que como arquitecta y profesionista sabe los trámites que se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer y que bueno, estos trámites a ella, estos permisos que se les otorgaron, le llevaron más de dos años ante las instancias pues municipales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para cumplir con lo que se marcaba, con lo que el INAH, las especificaciones que el INAH le hicieron al proyecto y bueno, que este proceso le llevó más de dos años para obtener estos permisos e incluso que las observaciones que se le hicieron recientemente y por las que fue clausurada la obra parcialmente, que decía el director de Desarrollo Urbano que hacía falta la memoria de cálculo, ajá, la memoria de cálculo, dice que ya estaban atendidas y que estaban a la espera pues de que el municipio pues ya les levantara esta suspensión provisional. Eso fue lo que comentó la directora, no tuvo más comentario al respecto, se reservó mucho. Tranquila, no molesta, no sudada. Estaba tranquila, incluso hubo algún reportero que le preguntó que si iba a realizar alguna acción legal contra el municipio por considerar si era un despido injustificado y pues ella se mantuvo en decir que no tenía ninguna respuesta al respecto, que las cosas habían pasado y que ella era respetuosa pues de ese proceso. Muy bien. Oye, y las renuncias de dos, de un regidor y un síndico a la comisión, Ramón Isaguirre. Sí, hoy el síndico Ramón Isaguirre y Jaime Arellano Roy no renuncian a la comisión, ellos renuncian a la junta directiva del implano, no es una comisión como tal, es la junta directiva como el órgano máximo de esta paramunicipal. Y bueno, ellos entregan hoy un documento bastante largo, como de unas 15 hojas ante la Secretaría de Ayuntamiento, donde establecen pues sus motivos y los argumentos por los que ellos están renunciando a estos cargos. Jaime Arellano a la presidencia de la junta directiva, Isaguirre como vocal. Y bueno, es como comentan una protesta por la serie de irregularidades y de ilegalidades que se dieron en la remoción de María Esther Arteaga y también pues por cómo se ha tratado a los miembros de la junta directiva. Ellos argumentan que la presidencia municipal, el ayuntamiento pues se ha pasado por alto a esta junta directiva. Uno de los argumentos que el alcalde hacía el día de la remoción de María Esther Arnoldo fue que estuvo señalando que la ley orgánica municipal les daba esta facultad de hacer sesión extraordinaria privada en casos de destitución de funcionarios nombrados por el ayuntamiento. Lo que señala el síndico Ramón Isaguirre y Jaime Miller Arellano Roy es que María Esther Arteaga no fue una funcionaria nombrada por el ayuntamiento sino por la junta directiva y pues que era la junta directiva quien le correspondía llevar este proceso de destitución, no al alcalde. Entonces ellos dicen que esta sesión extraordinaria y privada fue totalmente ilegal. ¿Y procede algo más? ¿Procede algún tipo de impugnación a la decisión? ¿No lo dice sus escritos? No, no dice, pero lo que sí señalan pues es que una crítica sobre todo al presidente municipal Edgar Castro Cerrillo. No sabemos hasta el momento los motivos por los que salió María Esther Arteaga, ¿no? Porque es privada, se ha dicho. Pero en el documento sí se deja ver que hubo una lista como de incumplimientos que se le achacaron a María Esther, Arteaga, con los que se tomaron como de pretexto para sacarla del implan. Dice Jaime Emilio, se le achacaron cosas, situaciones que la junta directiva tuvo conocimiento y aprobó y quisieron hacer parecer que María Esther Arteaga pues se iba por la libre, ¿no? Sin tomar en cuenta nada a nadie y pues que eso no sucedió así. En el escrito también señalan que Edgar Castro Cerrillo pues ha cometido irregularidades, incluso piden una investigación a la Auditoría Superior del Estado para que revise el tema de este convenio que hizo el presidente municipal Edgar Castro con la Universidad de Guanajuato para que se elaborara un estudio sobre el programa de ordenamiento ecológico territorial que a la fecha no ha sido cerrado administrativamente, ¿no? Y donde se están comprometiendo por recursos federales de los que otorga la Sedatu, que son, si no mal recuerdo, 1.5 millones de pesos más o menos, 1.200.000 de la Sedatu y el resto que pone el municipio, pero se hace este señalamiento que la Auditoría Superior debería de investigar este tema porque el alcalde a la fecha no ha podido cerrar este tema administrativo de este convenio que además tenía errores administrativos también que nunca fueron, que nunca se preocuparon, ¿no? Sí, nunca fueron atendidos. ¿Qué dijo el alcalde? ¿Hay reacciones? Después de la... El documento lo vamos a publicar, ¿verdad? En la página, tú lo incluirás. Sí. Sí. No, el alcalde no, no pudimos hablar con él, él no está sobre este tema. ¿Ni el resto de miembros del ayuntamiento? No, no, no. Últimamente como que la asistencia es escasa en el ayuntamiento. Ya se andan yendo. También todavía les falta, les falta mucho. Faltan dos meses. Sí, faltan dos meses, pero siguen de vacaciones. Correcto, Tere. Y al resto de la información la leemos en la página de Zona Franca. Hasta aquí el reporte. Te agradezco mucho. Estaremos pendientes de este nuevo asunto en el ayuntamiento de Guanajuato. Nada más, algo rápido. Me decían que el ayuntamiento puede perder recursos que ya estaban pactados, que provienen de fondos estatales y federales para ser el POET, porque puede no concluirse por todo esto que está ocurriendo, renuncias de miembros del Cabildo y el despido o destitución de la directora del IMPLAN. Del IMPLAN. Gracias, Tere. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.